Si tú me autorizas, yo puedo hablar con algunas personas para conseguirte trabajo fuera de esta casa. Es cosa que quieras y que me digas que sí. Pero, pero es que Hilda ya trabaja aquí, señora Pilar. Es que me parece muy poco sano que, que si Hilda se divorció de Emilio y se dio la patrapotestad de su hija, siga compartiendo el mismo espacio con Emilio. ¿Cómo? Hilda, si de verdad quieres comenzar de nuevo, yo te puedo ayudar. ¿Qué te parece mi oferta? Me gusta, señora. Pero, pero, Hilda, es que tú no te puedes ir de aquí, mi hijita. Yolanda. Hilda, dame un par de días y yo te consigo algo. Salir de aquí va a ser la mejor manera de superar tu depresión. Así se superan los problemas, luchándose a morir. Bienvenida, Hilda. Bienvenida a esta nueva etapa de tu vida. ¿Mi casa? ¿Me voy a tener que ir de mi casa? Ya no es nuestra casa, Eva. Ahora es del banco. No. Lo siento, Eva, pero no hay nada que pueda hacer. Pero tú siempre has podido hacer algo. Esta vez es distinto. Estamos hablando de nuestra casa, nuestro mundo. Lo sé. Lo sé. Y por eso mismo... ...me quiero morir. Porque voy a dejarlos en la calle. No, esta es mi casa, Renato. Mi vida entera ha transcurrido entre estas paredes. Me van a tener que matar para sacarme de aquí. Que lo intenten, que se atrevan, Renato. Y estoy hablando muy en serio. Eva. Eva, por favor. Eso es cierto. Ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Esta es la casa donde crecieron nuestros hijos. Donde dieron sus primeros pasos. Esta es la casa donde celebramos sus cumpleaños. Donde los vimos hacerse adultos. Esta es la casa donde yo construí mi vida. Mírala, Renato. Mira sus paredes. Toda la vida que existe aquí adentro. Que se lleve todo lo demás. No lo necesitamos, pero yo sí necesito mi casa. Esta casa. Para saber quién soy, Renato. Podemos empezar de nuevo, Eva. ¿De nuevo? No, no quiero empezar de nuevo, Renato. No tengo ni la edad, ni las ganas, ni el tiempo. Yo quiero mi vida. Esta vida. Quiero mi vida. No, no, no. Fíjate de abrazar. No si vas a convertirte en un derrotado. ¿Nadie piensa pelear por lo que es nuestro? ¿Y tú, Gonzalo? ¿No dices que quieres tanto a esta familia? ¿No se supone que eres un devoto ayudante de los conde? Haz algo, entonces. Si quieres que alguna vez confíe en ti, ayúdanos. No seas injusta. ¿Injusta? Injusta yo. Me van a quitar mi casa, Ignacia. Nos van a dejar a todos en la calle. Y la injusta soy yo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pasa que tu papá ha decidido convertirse en un hombre derrotado. Eso es lo que pasa. No seas injusta, Eva. No seas injusta. Dos de mis hoteles han sido quemados. Reducidos a cenizas. Las pérdidas son millonarias, Eva. Millonarias. Muy bien. Que vengan. Que se lleven todo. Pero van a sacar muerta de aquí. ¡Muerta! No hay otra opción. ¡Muerta! 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 ¡Ay, ayúdenme con las bolsas del mandado, please! ¡I need an extra hand! ¡Qué buenos para hacerse los sordos cuando les conviene, ¿verdad? Así se van a dignar a ayudarme, ¿o qué? ¿Quién bajó? ¿Diego? Lo mejor que pueden hacer es comenzar a hacer sus maletas y a meter sus cosas en cajas. Porque no queda otra. Necesito hablar contigo. Si quieres, en un rato voy a tu casa. No, 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 no. En mi casa no. En tu oficina. Nos vemos allá. No me faltes. ¿Hola? Sebastián, ¿cómo conseguiste mi número? ¿Qué? Sebastián, ¿dónde está? Quiero verlo. Hay que esperar por la autorización del médico para poder visitarlo. ¿Qué tan mal está? Está mal, Carola. Está muy mal. ¿Pero qué fue lo que pasó? No sé. No sé, parece que entraron a robar en mi casa. Él le hizo frente a los ladrones y... Ya yo le avisé a su hermana. Me imagino que debe estar en camino. Yo tengo que ir un momento a mi consultorio para rendir declaración por la acusación de robo que hice. Si está bien, anda tranquilo. Yo me quedo aquí. Cualquier cosa te aviso. No se va a morir, ¿verdad? ¿Qué pasa? Mamá. Diego. ¿Tú qué haces aquí? Buscando a mi mamá. Mamá salió y todavía no regresa. ¿Por qué no me acompañas a la cocina? Mira que Karen está gritando, que nunca la ayudamos y que se siente mal por el disparo. ¿Vamos? Sí. ¿Pilar? Tienes unos minutos, Sebastián. Necesito hablar contigo.